El documental La Familia del Soldado muestra las experiencias de un sargento del ejército de Estados Unidos, quien regresa a su casa después de haber sido herido en Afganistán. El documental La Familia del Soldado Ellas buscan ganarse el corazón de la espectadora toda costa y hacerlo participar emotivamente de las experiencias que los protagonistas comparten a través de los años. Sin comentarios externos ni consideraciones ideológicas, se muestra una dinastía de militares que heredan la profesión de las armas de generación en generación, sin cuestionar jamás la legitimidad de las guerras en las que participan, sino como respuesta a un instinto de fidelidad a la bandera. He aquí la historia del orgulloso sargento Brian Eich, hombre divorciado y padre de dos niños, los cuales están destinados a seguir sus huellas. Eich deja a los chicos al cuidado de un hermano para ir a pelear en Afganistán, porque su deber como marín es más importante que su rol como padre de familia. No obstante, el oficial es herido en combate y debe regresar a casa donde emprende un arduo proceso de recuperación al lado de una nueva esposa. Todo está muy bien contado. Este es un documental filmado con destreza y que se observa como un drama de ficción. Sin embargo, la totalidad de los eventos no lleva a ninguna conclusión relevante, más allá del interés natural por la vida de cualquier ser humano y de la clara intención de las autoras de despertar admiración por los individuos retratados en pantalla y quizá llegar a compartir sus convicciones. La historia de un soldado es un producto concebido para el público gringo que encaja en los tiempos actuales, aunque de manera no necesariamente constructiva. Calificación regular, un 6. La historia de un soldado es un producto concebido para el público gringo que encaja en las